Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Dura situación enfrenta la educación superior de Nicaragua por la oleada de cancelación de universidades por parte del régimen de Daniel Ortega. Solo 36 quedan ya de las 58 que habían en el país. Panorama de las universidades en Nicaragua es incierto debido a la clausura desmedida de estas por parte del gobierno sandinista, quien hoy canceló la personería jurídica de la UNIC y la UDO. Gobernación acusa a las universidades de no cumplir los indicadores de calidad y de no reportar sus planes de estudios y estados financieros. Una fuente anónima reveló a Darío Noticias que hay otras universidades que estarían en la lista negra del régimen y eso ha hecho que muchos padres envíen a sus hijos a estudiar a Costa Rica. En la siguiente tabla les deglosamos cuántos centros de educación superior quedan después de la cancelación de hoy. Antes de los cierres, públicas 10, privadas 45, institucionales 3, total de universidades 58. Después de los cierres, públicas 13, privadas 20, institucionales 3, total de universidades 36. Cabe destacar que todos los bienes e inmuebles de las universidades canceladas quedan confiscados. Y continuamos con más informaciones porque el BESI ocultó la violencia contra indígenas para beneficiar al régimen de Daniel Ortega con préstamo millonario del Fondo Verde. El Banco Centroamericano de Integración Económica omitió información clave sobre la situación de violencia que viven los indígenas de la costa caribe de Nicaragua, permitiendo así que Daniel Ortega consiguiera un préstamo de 116.6 millones de dólares del Fondo Verde del Clima, según un informe del Mecanismo Independiente de Reparación. Esta información hubiera permitido al personal del Fondo Verde del Clima, de la Junta y otras partes interesadas estar mejor preparados para realizar la evaluación y mitigación de los riesgos planteados por y para el proyecto, señaló el IRM en el informe. Reabren gasolineras DNP Petronix cerradas por sanciones de los Estados Unidos. El régimen sandinista ha reactivado en Managua y otros departamentos varias gasolineras de la sancionada DNP Petronix, que estaban cerradas desde marzo del 2020. Las estaciones han sido reabiertas bajo la figura de bandera blanca, llamada así porque operan de forma independiente sin involucrar a ninguna marca comercial o distribuidora de petróleo y sus derivados. En la gasolinera solo aceptan pagos en efectivo y rechazan la tarjeta de débito o crédito para así evadir las prohibiciones de transacciones bancarias que acarrean las sanciones estadounidenses de la distribuidora nicaragüense de petróleos. Y en otro orden de noticias, el régimen de Daniel Ortega obliga a salir de Nicaragua al fray Domingo Pepe de la Orden Franciscana de Matagalpa. Sin misericordia para con los religiosos continúa actuando la dictadura sandinista. Esta vez el sacerdote de la Orden Franciscana menor de origen italiano, fray Domingo Pepe, tuvo que abandonar Nicaragua después de que el régimen de Ortega le cancelara su residencia. Confiaron fieles del municipio de Río Blanco en Matagalpa, donde el religioso ya estaba retirado. Ya le habían quitado su residencia y le dieron un tiempo para que saliera. Y ayer se fue de Río Blanco, comentó una peligresa. El padre está por cumplir 84 años. Nació en Nápoles, Italia, y llegó como párroco al municipio de Matiguás, desde donde fue en misión a Río Blanco en julio de 1970. Y desde entonces se ganó el corazón de la población por sus obras sociales. Y hacemos en este momento un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos dé un adelanto sobre Darío Deportes. Gracias Iris, en el segmento de Darío Deporte les estaremos comentando sobre el 32 aniversario del juego perfecto lanzado por el gran Dennis Martínez. Lo hizo ante los Toyers de Los Ángeles y lanzando con los Expo de Montreal. También los movimientos que están haciendo los Yankees con el nicaragüense Jonathan Luaiziga. El trabajo de los dos prospectos, Ismael Munguía y Carlos Rodríguez, que podrían subir a las mayores. Lo espectacular que estuvo Chohei Otani el día de ayer. Y las últimas sobre Kylian Mbappé, el superjugador que ha rechazado una gran oferta para irse a Arabia Saudita. Y probablemente todos los caminos lo estén llevando al Real Madrid. Todo esto y mucho más en el segmento de información deportiva que tenemos en los medios de Radio Darío, Darío Medios y Darío Noticias. Aquí los espero. Muchísimas gracias Miguel por ese adelanto. Y mientras tanto nosotros seguimos con más aquí en Darío Noticias porque Estados Unidos aceptará solicitud de asilo de nicaragüenses que estén en México. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy que aceptará peticiones de asilo de nacionales de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela que ya están en México a la espera de cruzar a territorio estadounidense en un intento por descongestionar la frontera del lado mexicano. El anuncio es fruto de un acuerdo con el gobierno mexicano que llega días después de una reunión en Ciudad de México entre una delegación estadounidense y el presidente de México. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!